¡Aplausos! Queridos co-religionarios y amigos de Lambayeque de Chiclayo, qué gran emoción es para un hombre que hace años bajó las gradas de palacio que sentirse elevado por el afecto del pueblo, que sentirse recibido en una concentración que realmente compensa todos los insabores de la política, todos los sacrificios del destierro, todas las perturbaciones que se tienen en la dirección de un pueblo con tantas dificultades y a la vez con tantas limitaciones. Por eso yo quiero decirles que agradezco este gesto, que agradezco la esperanza que se pone en mí, aunque no he venido a solicitar apoyo presidencial, sino a demostrar mi fraternal sentimiento para con el pueblo de Lambayeque. Y porque siempre he comprobado que aquí la obra es del pueblo. La obra está respaldada por un fervor cívico. Es verdad que ha habido iniciativas gubernativas, pero es el pueblo el que las ha llevado adelante. Los ingenieros siempre que lo guiaron al trabajador lamballecano. Los ingenieros se mostraron optimistas por el fervor cívico de este pueblo. Por eso vengo siempre con respeto al chitlán, con respeto por su pasado, que tanto dice sobre la inspiración de este pueblo, sobre sus profundas fuentes culturales. por respeto al señor de Zipán, cuyo hallazgo en los medios culturales ha significado tanto como el descubrimiento de las momias de los faraones. Encuentro que aquí hay profundas raíces. Por eso este es el lugar adecuado para decir que el país no puede soportar más que se silencie o se desprecie a sus grandes valores. Que se crea que la historia comenzó aquí hace muy pocos años, cuando nuestro suelo estaba nado por generaciones remotas que demostraron que aquí no solo hay naturaleza imponente, sino hombres capaces, hombres creativos que inscribieron a nuestro pueblo en las máquinas de la civilización ayer, que lo siguen haciendo hoy y sobre todo lo harán mañana, cuando desde la primera magistratura se respete a plenitud lo que significa el Perú y no se nos pide como un pueblo subdesarrollado, sin cultura y sin honestidad. Lo digo en esta avenida que lleva el nombre del expresidente Malta. Es una avenida que a mí me dice mucho, un hombre que hizo tanto a Chiclay, pues bien, hizo mucha obra sin interés personal. Por eso, cuando el ferrocarril central estuvo en peligro de desaparecer por mis exalumnos y brillante ingeniero Domingo León Escurra de Lamballete, que fue el hombre que en seis meses me entregó la obra. y agua para que se llevara delante la obra de los pinacones. Las puse después en mi segundo gobierno para derivar las aguas del Conchano al Chotano y hasta ahora estoy esperando que el nuevo gobierno de la modernización se ponga a trabajar y derive las aguas del Yaucano al Conchano al Chotano para aumentar en 35 metros cúbicos por segundo el caudal que llega hasta la ciudad de Chiclay. Prehispánicas están en las sucesivas generaciones de la década de Reinal y están aquí presentes ahora mismo. Pero esa población campesina requiere de un que los disfrutan los que siendo ricos propietarios constituyen un riesgo pequeño para la banca comercial. Yo quiero protestar en Chiclayo por la destrucción irresponsable del Banco Agrario a razón de 20 o 30 terroristas diarios y que llegan al Perú millones. Dicen ellos el Banco Mundial por ejemplo hoy otorga un crédito de ciento y tantos millones. del empleador por consiguiente no constituye un impuesto su nombre lo dice es un fondo no un tributo y por lo tanto no es de libre disposición para el gobierno. La finalidad de Fonami era fundamentalmente fomentar el crédito habitacional construir viviendas como lo hicimos aquí como lo puede atestiguar el grupo Leguía que es uno de los grandes conjuntos habitacionales del país y en anteriores oportunidades con otras financiaciones los conjuntos que con tanta emoción he visitado esta tarde. Podrían ser los primeros perjudicados por eso en este momento y agradecimiento a nuestro alcalde Arturo Castillo a nuestro alcalde a nuestro alcalde Arturo Castillo a nuestro alcalde que arriesgaron y arriesgan mucho en la selva venir en la que no siempre se han conducido podría a 90 kilómetros de Eten la segunda a 19 kilómetros están ubicadas en una región riquísima en más donde desembarcar sino un centro de que hay toda clase mejor en la de Lobos de afuera frente a este una estación experimental un punto donde se pueda generar energía y disponer se tomaba una empresa que espera la realización de las grandes obras públicas porque sabemos que no se ha iniciado ninguna de envergadura y que las que se han seguido se han seguido a paso de tortuga que no se ha